Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata A ver nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo, pura mafia de la calle Es cuestión de culto, pero por todos los collares Santería que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro Beli, con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi el rancro, llevo pa' las treves Y un antro fresón, el que puede, puede Votajele, haciendo verde Vena larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el cuerno Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya Bien jalados viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cal y las botas y un pase el sol Por aprevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en IVA Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón, el que puede, puede J, G, L, haciendo verde La borra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno lo santo Agua 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 Gracias.